También quiero compartir mi preocupación con la falta de compromiso que en el Congreso de la Nación demostró el Ministro de Economía, Martín Guzmán, para asegurarle al Congreso, la falta de compromiso para asegurarle al Congreso, que no se le va a volver a entregar un bono en dólares a los fondos especulativos que el propio gobierno dice que vinieron a hacer el carry trade en la época de Macri y resulta que el gobierno le dio 1.500 millones de dólares en el año 2020 y hoy el Ministro de Economía, además de sintetizar su opinión en el sentido de que ese instrumento es una maravilla respecto de cómo funciona y funcionó, no se comprometió a no volver a darle un bono en dólares a los fondos especulativos extranjeros que vinieron a hacer el carry trade en la época de Macri, sino que respondió delante de todos nosotros, por ahora no, hoy no, no, actualmente no está siendo considerado. Por eso, señor Presidente, le digo con todo respeto, señor Presidente, se lo digo con todo respeto, señor Presidente, transmitamosle al Ministro de Economía de la Argentina que el Congreso de la Nación va a controlar que no le entregue un bono en dólares de miles de millones de dólares a los fondos especulativos que vinieron a hacer el carry trade en la época de Macri. Y que sepa el señor Ministro que lo estamos mirando y que lo mejor que este Congreso puede hacer es ayudarlo a que no quede enredado en ningún comentario ni sospecha de algún toto que todavía sigue enredado en sospechas y comentarios sobre fugas y especulaciones. Señor Ministro, lo estamos mirando.